hola hola bienvenidos a semanas culinarias en esta ocasión vamos a hacer un espagueti con crema de aguacate y para eso necesitamos los siguientes ingredientes a ver vamos a necesitar un chile si es que ustedes lo quieren picoso bien y si no lo pueden omitir un limón dos aguacates 50 gramos de cilantro medio kilo o medio litro de crema una cucharada de nuestro ingrediente secreto caldo de pollo en polvo y un ajo y ahora vamos a cortar el aguacate aquí lo tenemos y aquí tenemos ya el otro aguacate nada más les quitamos la la semilla entonces en una licuadora vamos a poner el medio litro de crema vamos a poner el ajo no es un ingrediente secreto vamos a poner el aguacate con una cuchara lo podemos separar perfectamente el jugo de limón y el cilantro lo trocea nada más un poco para que no se vea enredar en la licuadora el chile lo llevamos a la licuadora así nos quedó después de licuar vean una consistencia muy buena para llevar a cocer la pasta necesitamos un molde para microondas sal al gusto unas hojitas de laurel un litro de agua doscientos cincuenta gramos de espagueti y un chorrito de aceite si ustedes lo quieren cocer directamente en la estufa lo pueden hacer y los mismos ingredientes nada más que mete en la pasta hasta que ya está hirviendo el agua y a partir de ahí cuentan los doce minutos ponemos los doscientos cincuenta gramos de pasta yo estoy utilizando uno de medio y le estoy poniendo la mitad un litro de agua un chorrito de aceite esto es nada más para que no se pegue la pasta sal y nuestras hojitas de laurel tapamos y lo llevamos por doce minutos al microondas así salió ya del micro y ahora vamos a escurrirlo ahora vamos a poner aquí nuestra pasta que acabamos de cocer y ya nada más revolvemos y solamente nos queda emplatar y ahora le ponemos un poquito de queso rallado del que tenga y unas hojitas ya sea de perejil o de cilantro nada más es para la vista y ya quedó no te olvides de darle un like suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que te avise cuando subimos video es momento de probar que rico se ve mmm mmm ¡Gracias!